Tanto tiempo mi gente como verán vamos a hacer un pequeño videillo reaccionando a un canal a ver si se me puede ver, a ver ahí probamos la camarita a ver si se ve algo como saben que es mi primer video espero que ese funcione todo bien si no me falle Acá estoy, acá estoy, me pueden ver buenísimo, como andan tanto tiempo bien bueno, quería hacer con ustedes un pequeño video reaccion a la torre fatal de dragón negro del mortal kombat 11, porque elegí ese video porque es uno de los juegos favoritos que estoy ahora viendo con el celular un poquito a ver que les parece si les gusta pero no les gusta, no me estaría cargando el video, esos errores de principal arrancamos para que lo veamos le mando un saludo a erongen que es el dueño de este canal no se olviden de suscribirse a mi canal que lo van a tener en la descripción o maxi gaspari porque lo he cambiado, si acá les mando saludos a él también así vamos a adelantar un poquito vamos a ver, a ver está salvando, nosotros también salvamos a todos mis servidores, a todos los que andan, a ver si onda vamos a adelantar un poco porque se nos está aburrido estas cosas, uy que se ven sin ser, pierdenme que es mi primero video reaccion así que no lo estoy salvando así vamos, si se tilda no se porque esto cambia fibra óptica, si quieren les muestro la nueva mascota mientras, para que vean Se acuerdan que en un video ya salió Bueno, voy a guardar mientras Vamos a ver como va Se anuncia un segundito Vamos a ver si podemos cargar A parte del video Ahí está, ahí empezó Este juego es el que como les contaba Me gusta bastante Yo creo que estoy Ahora voy a entrar para ser más preciso Para ver donde estoy Así les comento No voy a ver la pantalla Pero no se, no se llega a ver Ahí se va a ver Yo creo que estoy Está muy bueno el juego Yo si estuviera esta batalla me estarían haciendo miércoles A ver que onda Google estando París Lo único que no me gusta es el tiempo Bueno, que tiene poco tiempo todas las batallas Porque son casi Bueno acá, ahí cargó el mío Ven, si se llega a ver este nivel 60 A ver si un poco bien ¿Si? ¿Si? ¿Ven que ustedes se ponen Que está colada? Porque Ahí se ve el nivel que está A ver si se llega a ver algo Si Nivel 60 Le voy a mostrar ahí Muy por arriba Novedades Hubo Tener las refacciones A ver que A ver, vamos a ver Que al ratito que ligamos Rubíes de sangre Así se se va a ver Vamos a poner ahí Para ver si ahí Ven, ahí seguimos A ver Vamos a ver Que vamos a ganar A ver 20 gemas Oh Miren Me dio como el rojo de Mortal Kombat Muy flashero ¿Ven? Oh Oh Lo recheto Oh Pero igual no le sacó nada ¿Ven? Como pueden ver 6.000 monedas Cartas que ya la tengo al máximo Esta la tengo para vender Otra más para vender Que no me gusta Así Otra más para vender No Miren No estamos jugando con luce Ni nada A ver Ahí la hicieron Mira Yo les voy a mostrar más Mis cartas pobres A las que uso Estás a León Parisa pobre Les voy a mostrar la torre Como estoy En la torre de Yaucana Los que lo habíamos No sé Estoy en el 99 Mi mazo es Mi nena Por ejemplo Asesina Quitando El 99 No 99 Si A ver Que te iba Monedas peorras Que también De antes Estuvo horrible Así que bueno Quise hacer este Espero que os guste Es para probarlo Así que vamos a Les mando un saludito No 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 ¡Gracias!